Quedan menos de dos meses para que se abran las urnas para las elecciones municipales 2024. TV Sur Pérez Celedón conversó con el investigador de la Universidad de Costa Rica y del Estado de la Nación, Ronald Alfaro, sobre detalles que rodean estos comicios. El ambiente frío a tan pocas semanas de las elecciones es una característica normal en estos procesos, según el experto. Las elecciones municipales en Costa Rica son elecciones que no despiertan tanto entusiasmo y tanta motivación en las personas. Esto es muy normal, no solo en Costa Rica, sino en distintas partes del mundo. Esa es la realidad. Vea que, por ejemplo, ya ha pasado un mes de campaña, el primer mes, y en realidad, o no más bien, ya han pasado prácticamente dos meses de campaña. Y en realidad, no tenemos, digamos, no hay un clima tan favorable para las elecciones. Entonces, creo que todo quedará para la recta final, que va a ser en enero, y muy posiblemente las últimas dos semanas. Otra característica de los procesos municipales es la falta de información sobre candidaturas. Por lo general, pues la gente se identifica o tiene alguna noción de quiénes son algunos de esos candidatos, pero quizás no todos ellos, ¿verdad? Porque, primero, en algunos casos y cantones estamos hablando de una lista, una larga lista de aspirantes. Posiblemente conocerá algunos que son los más reconocidos, los que han estado más participando en este tipo de eventos, los que identifican con alguna bandera del partido. Pero, efectivamente, hay un desconocimiento bastante amplio sobre las candidaturas, porque además, y además son muchos cargos, varios cargos que hay que elegir, dependiendo de, digamos, en cuál cantón uno participe. Y por otra parte, también, las elecciones municipales se dan en un contexto en el que, vean, no hay, no hay, como no se trata de una campaña nacional, entonces los partidos hacen esfuerzos por informar a la gente, pero de manera mucho más aislada, ¿no?, y mucho más descentralizada en los territorios, en las comunidades. En el proceso de elecciones municipales existe una tendencia, según el investigador, a que los votantes prefieran dar el apoyo a la persona más que a un partido. Tiende a ser, digamos, tiende a ser de esa manera. Claro, hay, digamos que, esta puede ser una afirmación como muy generalizada, ¿verdad?, de que voten más por el candidato, por el partido. Creo que la forma, digamos, en la que la gente asocia a los candidatos y a sus proyectos tiene que ver con el tipo de problemas que tiene su comunidad, ¿verdad?, y cuáles son las propuestas y las soluciones que plantean esas candidaturas a esos problemas y necesidades. Pero sí hay una predominancia mayor o una importancia mayor de las candidaturas y no tanto el partido, ¿verdad?, y además porque, bueno, estamos en un momento de la historia de nuestro país en la que los partidos están muy debilitados, ¿verdad? Y otra característica de esos comicios es que personas de actuales estructuras busquen la alcaldía, como el caso de vicealcaldes o regidores. Por ejemplo, a nivel de un presidente de la república, a veces los vicepresidentes tienen aspiraciones presidenciales posteriormente, ¿verdad? Y en el caso nuestro eso, digamos, ha sido así, ha habido casos de este tipo. En las alcaldías también, ¿verdad?, suele ocurrir, estas son personas que han estado acompañando a la alcaldía y conocen la dinámica, conocen el funcionamiento, tienen alguna información interna sobre cómo funcionan las cosas, cómo se dan los procesos, y eso de alguna forma les permite, digamos, se vuelve como una especie de trampolín, ¿verdad? Pero sí, digamos, hay casos de este tipo. Pero también otros en los que más bien los alcaldes han intentado migrar hacia otros partidos que les han bloqueado. Brasil, si en su partido le han bloqueado las aspiraciones, entonces han intentado moverse hacia otras agrupaciones. Las elecciones municipales serán el 4 de febrero de 2024.